¿Cómo están amigos? Aquí un nuevo vídeo de mi canal Johnny Koshoshogu. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que respecta lo que son las zonas industriales y laboratorios. Y por qué no, también centros de enseñanza como las universidades, ya que se pueden preparar en unas áreas como química o similares a que vayan a este rubro, vuelvo a repetir, industriales o laboratorio. Por la cual estamos hablando en el título que dice duchas de emergencia. Que tengan de paso acoplado la ojo o no lo tengan. De todas maneras, lo importante es que vamos a hablar de las duchas de emergencia. Así que si te interesa el vídeo, quédate hasta el final. Bueno amigo, ya que te quedaste a saber el vídeo completo, empezamos. En realidad la ducha de emergencia es un accesorio de seguridad. Pero si analizamos más, en realidad no solamente es un accesorio que tú compras y lo instalas. En realidad es un sistema. Dependiendo cuáles son las partes que tú hayas considerado para tu ducha de emergencia. Si simplemente lo instalaste, entonces se podría decir que es un accesorio o una herramienta de seguridad para tu laboratorio o tu área de industrial. Pero si en realidad compritiste y tomaste en cuenta las normas que se exige según el donde tu país, donde vivas, entonces ya hablamos de un sistema completo como debe ser. Lo importante del concepto de la ducha de emergencia es que nos ayuda ante cualquier peligro de la persona que se haya puesto donde un derrame, algo tóxico, químico, lo que sea. Para que de inmediatamente uno pueda recorrer a este tipo de ducha para que el chorro ayude a diluir o a separarse del cuerpo en sí de la piel o del traje que tengas, por la cual puede ser muy peligroso. En algo totalmente en cuestión de segundos puede ser fatal. Y es por eso que estas duchas tienen que estar ubicadas estratégicamente. Pero ya que sabemos que su función principal es de limpiar, lavar, diluir o separar la sustancia peligrosa, química o lo que sea, en lo más breve que se pueda, entonces vamos a entrar más a su concepto y a la forma de sus partes. Bueno amigos, ya que sabemos el concepto de una ducha de emergencia, ahora vayamos porque se refiere a que solamente se instale o que hay normas o hay sugerencias que mismas entidades de tu país te las dan, ¿no? Por algo siempre las recomendaciones son necesarias antes de que sea una norma, antes que sea algo que te pueda multar, tenemos que entender el por qué. Y para saber el por qué tengo que darte un ejemplo. Por ejemplo, las personas que estamos en casa a veces desconocemos de muchas medidas de seguridad y más aún las entidades que las regulan. En cambio una persona, un microempresario, una persona que trabaja en una fábrica y mina, las conoce y las identifica. Por ejemplo, si eres una persona que está en casa y pensabas que este accesorio solamente se instala, o también como empresas que realmente no toman en cuenta las sugerencias de las entidades de lo que es la norma, entonces vayamos a un concepto o un ejemplo simple, nada más. En este caso, imagínense que, por ejemplo, en una oficina normal, común y corriente, una empresa donde haya mucho personal que trabaje en la computadora, si sabías o no, hay las entidades que por la cual se meten mucho en lo que es esas inspecciones y del personal con su ergonomía. Una buena posición donde la cual se puedan sentar, la recomendada altura de lo que es la mesa de trabajo y más aún el monitor, ya que la altura de monitor para las personas que trabajan en oficina, para mejorar y tener una ergonomía, tiene una altura recomendada para que puedan poder ver de frente y no hacia arriba y no muy abajo. Entonces, ahí ya vemos que hay una entidad que por la cual supervisa, inspecciona y no se cumple, esta empresa puede recibir una multa. Claro, está en que en tu casa nadie te va a inspeccionar. Para empresas ya, se puede decir, registradas, tienen estos periodos de inspección. Y más aún, no solamente la ergonomía, también en la parte de la luminosidad, los luxos de un ambiente, como lo expliqué en otro video, también son considerados por estas entidades que hacen la inspección. Por lo cual, no voy a nombrar, pero aquí en Perú solamente puede ser la municipalidad, puede ser INDECI u otro tipo de entidad, o más aún, puede ser que tu propia empresa pueda ser una mina y tenga en la parte interna una, digamos, un área por la cual estén garantizando tu bienestar. No necesariamente tiene que ser un exterior, también puede ser un interior, por la cual da una mejor calidad de lo que es para la seguridad integral del personal. Entonces, del hecho que tú no hayas visto esa entidad, o no lo sabías, no quiere decir que no exista. Solamente que, desde ciertos niveles, ya se exige este tipo de norma. Así que, por favor, cuando veas que estoy explicando cada vez más de lo que es la ducha de emergencia, no vayas a pensar que estoy exagerando. Sí existe. Solamente que muchas personas tienen la, se puede decir entre comillas, suerte o que no estén en la mira aún de estas entidades. Por ejemplo, hace tiempo las bodegas o los restaurantes pequeñitos, la municipalidad no era exigente y solamente podías tener tu permiso municipal y punto. Y no te inspeccionabas, solamente inspeccionabas que tu tienda atendía y que tenías tu boleto y punto. Ahora, con el tiempo ha cambiado y ahora se pide, exigen a restaurantes que tengan sus llaves térmicas, su llave diferencial, todo canaleteado. Cada vez ha ido mejorando la inspección. Para dar otro ejemplo y seguir con la ducha de emergencia. Por ejemplo, aquí en mi país no regulan nada en las casas, los pozos de tierra. Los pozos de tierra, las descargas no lo regulan. Acá yo no tengo pozos, mi vecino no tiene pozos. En esta zona, en esta área, muy pocos tienen pozos de tierra. No como en otras zonas como Miraflores, San Isidro, que sí tienen sus pozos de tierra en su departamento, en sus casas. Porque ya no hay una entidad que la regule. Pero estoy muy seguro que en tu país quizás sí lo haiga para los domicilios. Y eso está muy bien. Porque lamentablemente, cuando ya llega un periodo donde te exigen y ya uno empieza a hacer lo que necesita para su seguridad. Entonces, vayamos ahora con lo que es la ducha de emergencia para que ahora sí, viendo esas entidades que sí existen, regulan en unos países sí, unos países no, pero están ahí para dar una mejor calidad de funcionamiento. Y es de decir, desde que tú solicitas una ducha de emergencia y solamente lo decítalo como si fuera un accesorio más, como si fuera un grifo, como si fuera una trampa, como si fuera un lavadero. Entonces, cuando ya respetas todas las sugerencias que tu entidad te recomienda, entonces ya deja de ser un simple accesorio a formar parte de un sistema. Y vayamos a hablar de cada una de ellas. Bueno, amigo, entonces, empezando con la ducha de emergencia, lo primero que se tiene que hacer es que se tiene que utilizar un material. El material de la ducha de emergencia tiene que ser certificada, normada de la empresa que hayas comprado, sea aquí nacional o importada, ya que las partes por ningún motivo deben ser con el tiempo que se acumule corrosión. Eso sería lo más ilógico porque si no, no garantizaría un buen lavado. Imagínate que te estés utilizando la ducha de emergencia y te haya caído en la cara de la sustancia química. Entonces, no es dable de que el agua que te caiga sea con, se puede decir, con poco de óxido o yín. Entonces, es por eso que la ducha de emergencia tiene que ser, sus accesorios, sus partes, tienen que estar compuestas por ley, por materiales de acero inoxidable, materiales que no se presten a nada de la corrupción interna, ya que recuerden que la ducha de emergencia en el parte interior está el agua detenida a una cierta presión para que pueda salir en cualquier momento. Entonces, en la parte interior no puede ser ni un tipo de material que se preste a que se forme esto y a la hora que lo utilices te caiga eso en la cara. Entonces, ya sabemos, lo primero importante es el tipo de material. Tiene que ser totalmente un material que certifique que es para este uso. Segundo, también hay que respetar que la ducha de emergencia tiene que tener un diámetro recomendado. La recomendación que te voy a dar es que se sugiere que sea de una pulgada mínima, de una pulgada para arriba. Entonces, ya sabemos que la ducha de emergencia no puede ser de media pulgada. Entonces, quizás he visto algunos de tres cuartos, pero la gran mayoría y por las cuales la entidad lo recomienda es de una pulgada para arriba, ya que la acumulación de ese tipo de agua en un diámetro como una pulgada hace que el chorro sea más intenso. Entonces, se presta para un chorro más intenso. Entonces, se recomienda una pulgada para arriba. Si tienes una pulgada de un cuarto, una pulgada de media es buena hora. Pero tampoco exagerando ya que la misma presión puede ser que ahora al usuario no le caiga un chorro sino le caiga una impulsión de agua que quizás lo puede empujar y todo eso. Entonces, siempre los parámetros que uno recomienda no se deben exagerar tampoco. Así que, nos quedamos con una pulgada aproximadamente por la recomendación. Tercero, el agua que se vaya a ingresar y pasar a ducha de emergencia se recomienda que se utilice un filtro ya que puede ser que este punto de agua esté tomada de un tanque y sabemos que los tanques van acumulando ciertas características internas aunque puede ser un poco de hongo un poco de lo que sea puede ser quizás no estar netamente puede ser caída de la araña un precio de mosquitos y no queremos vuelvo a repetir que cualquier de esas cosas pasen por la ducha de emergencia entonces siempre se tiene que tener al menos un filtro no hablo de un filtro de carbón sino al menos un filtro de partículas o de sedimento para evitar que al menos el agua salga totalmente filtrada no digo pura pero filtrada al menos cuarto se recomienda que el agua que sea mayormente de la calidad de potable o similar tiene que ser de tipo de agua potable similar ya que sabemos por ejemplo en las entidades por ejemplo yo que estuve en la marina utilizan dos tipos de agua el agua potable y el agua salada el agua salvada por servicios y el agua potable por consumo entonces ya me refiero a que si utilice un mismo tipo de agua para que el usuario pueda utilizarlo en el caso de emergencia de potable similar bueno las dos últimas las vamos a poner en letras requerimiento número A por la cual tiene que ver mucho dependiendo el uso y el A sería lo que es la temperatura ¿por qué Johnny? es que en realidad la temperatura del agua tiene mucho que ver ya que no puede aplicar una sola manera a todas las circunstancias o cualquier tipo de lugar donde estés ¿por qué? porque vayamos al concepto que se recomienda se recomienda el agua a temperaturas de 15 grados a 30 grados algunos van a ver en su país que dicen 20 grados a 37 grados y así así está en ese rango de 15 a 37 por ahí entonces si tienes el agua a temperatura 20-25 no habría ni un problema pero Johnny ¿se supone que ese es el agua normal? no no porque yo puedo estar en Lima y puede ser que tenga esa temperatura casualmente de mi distribución de agua y está bien pero si dejamos que este concepto sea que así nomás como el agua está bien en nuestro entorno entonces no aplicaría eso en la sierra ya que en la parte de sierra donde hace mucho frío esa agua está menos de esa temperatura entonces ahí se aplicaría lo que es temperar el agua ya que imagínense que te usa la ducha de emergencia para poderte lavar pero al final te cae una agua helada y te refries te viene por termia o lo que sea entonces al final en vez de ayudarte te perjudicas y es por eso que vuelvo a decir por eso están estas sugerencias estas normas para que lo tomes en cuenta y es la temperatura Johnny pero en mi aquí estoy en Lima pero igual el agua siento que está fría a 10 grados entonces ya depende mucho el lugar donde estés el director si estás en la universidad el jefe el gerente si estás en una fábrica o un laboratorio tu jefa tu jefa que esté ahí encargada que tome ese punto en cuenta ya que si lo tomas o no lo tomas la sugerencia de lo que exige la norma entonces tendrías que ver si el gasto que vas a hacer lo vale ya que depende mucho si tú concurres con auditorías internas o constantemente supervisiones por estas entidades que te acabo de decir ya que si por algún motivo la entidad que lo supervisa no queda conforme te vas a llevarte una multa por no cumplirla a menos de que se haga un estudio un estudio de tu agua de como sale que mayormente está en una temperatura aceptable entonces no creo que habría problema si la misma entidad te lo acepta y no te recomiendo que te la digamos te la juegues solamente pensando que no van a decir nada o que lo van a tolerar es por eso que el único que sabe si puedes tener problemas eres tú mismo ya que sabes si te hacen inscripción cada cierto tiempo entonces eso ya queda de uno pero ya sabemos si tú estás por ejemplo en la selva en una zona muy tropical por ende ahí ya no tenemos ni un problema con el agua porque siempre está temperada siempre está 25 grados entonces está en el rango y no hay problema aquí en Lima podría ser que sí que no porque nosotros tenemos climas de invierno y verano y en la sierra obviamente sé que tiene que tener el sistema de temperado así que aquí también puede ser muy importante esta recomendación tipo A ahora vayamos con la B la B quiere decir la presión ya que imagínense si tú tienes en tu local en tu robatorio lo que sea una presión de agua de un punto que van a tus caños entonces si ves y te percatas que la presión es muy muy baja imagínate cuando pongas una ducha de emergencia que de tu tubería que es normal en media pulgada de distribución y lo conviertas a una pulgada por ende la presión va a ser muy baja imagínate que en plena emergencia que tengas actives la palanca de la ducha y vas a ver que te cae chorritos entonces no va a funcionar como debe ser y vuelvo a mencionar la norma no te la va a dejar pasar ya que ese chorro debe salir constante y de un diámetro aceptable que te bañe todo el cuerpo en pocas palabras necesitas una buena presión entre ellas la recomendable son dos bares vuelvo a repetir dependiendo de tu identidad del país que estés pueden decirte un poco más un poco menos pero aproximadamente son dos bares presión suficiente para que salga y te pueda bañarte todo tu cuerpo mojarte todo tu cuerpo todo tu diámetro lo suficiente pero que pasaría si no la tienes entonces sería más bien un problema vuelvo a repetir dependiendo del encargado de tu área dependiendo el especialista que tú contrates que vea que la presión sea baja y te recomiende un sistema para que puedas cumplir pero por ahora esta sugerencia tipo B te la dejo que debe ser tener una buena presión si no no funcionaría correctamente ahora que ya terminamos todas estas partes de las sugerencias según lo que es norma vayamos un poco a explicar en ejemplos diferentes bueno ahora que ya vimos todo del número 1 2 3 4 y las últimas que son sugerencias ya un poco más se puede decir más avanzadas como el AIB en realidad la solución es que uno dé internamente para que quede bien para poder evitar multas o simplemente dejar la multa de un lado pero ser más consciente con tu personal entonces vayamos a las soluciones que puedas tener de cada uno de los números ya fue sencillo saber del A de lo que es la temperatura un sistema para poder calentar algunos acoplan sistema de gas algunos adaptan sistema de resistencia a los tanques para tener el agua temperada de 25 a 30 grados y recuerda que cuando va al trayecto de la tubería va perdiendo ese calor pero ya por lo menos llega a la temperatura aceptada a 20 grados por eso uno debe calcular y el B la presión simplemente para mejorarlo puede ser con una bomba hidrodromática o tipo de cualquier tipo de bomba que mantenga ese tipo de presión con un manómetro y todo en realidad para ya terminar este video en realidad depende mucho a quien compres y a qué tipo de empresa va a hacer este servicio ya recuerden que una empresa que solamente se dedica a vender este producto y no sea especialista en sí del sistema del que acabo de hablar entonces simplemente te va a colocar y cuando se vaya te va a cobrar y se va a ir pero cuando al mismo momento pasa la emergencia y te des cuenta de lo que te acabo de decir uno active la palanca y te caiga poca presión active la palanca estás en la sierra y te caiga la huelada y de repente que vengan los especialistas o alguien que conoce de esto porque también puede ser que hay personas que hayan trabajado en minas y te diga por qué no sale más presión porque sale fría vas a tener problemas con presión entonces te habrás dado cuenta que no has trabajado con un especialista que te haya prevenido de las preinstalaciones para que este equipo funcione óptimamente y como te dije puede ser que no la requieras porque se hizo un estudio o un análisis de tu ambiente por la cual te va a decirte que debes recomendar y si tú las obvias ya es responsabilidad tuya y ya que esta empresa especialista ya se las sugirió si tú no lo tomas en cuentas entonces ya no hay tipo de reclamo te las instalen y se acabó pues es lo que hacemos también en nuestra empresa le damos las sugerencias al cliente de la ducha que va a adquirir si está habilitado para que funcione óptimamente y ahí y también se ve también en el campo si es que quizás tiene buena presión el sistema y no requiera la bomba presurizadora quizás tenga una buena temperatura su sistema de agua en los tanques por X motivo y tampoco requiera ni la A ni la B entonces ya solamente se va eliminando estos gastos extras y pueda funcionar correctamente sin necesidad de hacer este tipo de trabajos adicionales bueno amigos entonces para terminar este video ojalá que te haya servido este video con la ducha de emergencia vuelvo a repetir tenga el sistema la ducha solamente o con lavo ojos todo aplica a ambos lo que es la temperatura y la presión esté filtrado esté los materiales accesorios de la ducha misma que no sean corrosivos y que el agua sea potable bueno amigos cuídense mucho y nos vemos bye